Recuerda que hace un par de meses al leer que iba a haber un documental sobre Generación Soy Pues ya sabes que no, yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando a tu Futuro Y bueno, cabe mencionar que ya lo vi, los invito a que se den una vuelta, que lo cheque Y la verdad es que... Pues yo publiqué en mi pie video el 6 de noviembre del 2021 Esta dato es importante porque en el documental hace mención que es la primera persona que... O al menos que impactó pues a lo en octubre del 2021 sobre esa estafa Entonces yo leí unos días después Y... ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo se llama? Se llama El Vendedor de Ilusiones Ahí pueden encontrarlo en Netflix, ya está disponible, vale mucho la pena verlo Y la verdad es que pues hay información que yo no tenía dimensionada de que tan grande era la estafa Por ejemplo, pues ahí se habla de que se compraron clubs de fútbol, que tenían restaurantes Que tenían supuestas financieras, que a fin de cuentas las financieras pues eran... Eran para captar nuevas personas La verdad es que si tienen la oportunidad de hacer una vuelta, chequenlo, venlo Vale la pena Y por ejemplo, se menciona que la persona de Ley Antisecta, no sé si conozcan su canal, seguramente sí Pues esta persona fue de los que para mí el máximo exponente de un contra generación soy Que se me hace muy extraño que no se haga ninguna mención de él Y hasta donde más recuerdo, pues él fue el que estuvo impulsando que acabara en la cárcel De hecho, lo confrontó en algún programa de televisión Y... Si se me hace algo decepcionante por ese lado Que no se haga ninguna mención a él Y... Les digo, yo no mencionaba así el alcance que tenía Que por ejemplo, tenían su agencia de venta de automóviles También tenía, pues, esta, la que les digo, la financiera Los equipos de fútbol, lo de los viajes Que a los viajes solo se hace una mención simple Pero... Pues no se menciona de que... Realmente existía Incluso había, pues, aviones con publicidad de esta estafa Anuncios Y... También se habla del origen Por qué se eligió esa ciudad Leonardo Cositolto, dónde viene También algo que me parece bastante absurdo Es el socio, Max Que, pues, él Fue detenido Y al día de hoy Dice que Él no cree que fue estafa Nunca O sea Indiscutiblemente con las pruebas que hay Y... En el documental Lo que sí siento que faltó Fue que se analizara internamente Porque, por ejemplo, yo tengo audios Donde... Pues, donde ellos mismos Mencionan desde hace mucho tiempo Que era estafa Abogado C Declaré culpable Caen contadores Registro ante la CNV Sí, pues, el gobierno pidió que Cesara la estafa Eso fue en diciembre Que... Pues, en esa época fue que se lanzó la promoción El famoso bot navideño Bueno, no sé por qué no tengo lo de las pláticas Pero... Sí, les faltó Por ese lado Bastante El de Mostrar Cómo es que Operar internamente Pero sí, básicamente Nada se menciona Pues que usaba el dinero De unos Y se los daban A otros Que, básicamente El Ponzi, ¿no? Y... Pues, sí, les digo Faltaron Como que Por ese lado También como que Dan a entender Como que Pues, no era un Ponzi tal cual O sea, dan a entender Como que Si existía el negocio Y hay cosas Bien interesantes Que mencionan Que, por ejemplo Llegaran con cajas Con cientos de miles de dólares Que, por ejemplo Eran personas Por 60 mil dólares En efectivo Y que se los entregaran Y cosas por el estilo También hay algo muy Importante Que mencionan Que hubo una estafa Dentro de esa ciudad Como 5 años antes Donde la gente cayó Y claro Pues, se habla de que Esa ciudad Fue la elegida Porque Pues Ese es un antecedente Y otro es que Hay mucha gente Que tiene Mucho dinero Pues, procedente Principalmente Actividades ilícitas De hecho Me está llamando Atención La cantidad De dislikes Si ven Como va cambiando 56, 74, 8 75, 95, 5 A 100% Pues, si Poco a poco La gente Se fue dando cuenta De lo que era Y, claro Algo bien interesante Es que se hace mención De Cómo es que se Atacaban A aquellas personas Que hablaban De la estafa Que decían las cosas Como son Ok Este tipo Cositor Está apareciendo En todos los canales De tradición Cosido de Argentina Así también Hace mención El de ley Antisectas Porque vi Como su Aftermath O la Percepción Que él tiene Después de De esto Y menciona Que pagaron A los grandes Medios De comunicación De Argentina Del Publicidad Y con eso Hicieron que Cayera más Víctimas Mentiroso Soy Cumple Y nos enseña A ser mejor Persona No sé Donde Saca Tanta Mentira De ese Colmo Lo invito Para que La Conozca Y Si Hable Yo Hcho Meses Ganando Dólares Y Educándome Con Mi Propio Dinero También Hago Trading Gracias A la Universidad De De Soy Buena Estrategia Este Hombre Habla Que Genereció Es Una Estafa Para Crear Confianza Y Las Personas Que Quieren Tú Salí Adelante Que Tristeza Esta Persona Donde Saca Toda Esta Mentira Todo Es Un Invento No Se Como La Gente Puedes Prestigiar Alguien De Esa Manera Soy Parte De Soy Toda Es Una Mentira Que Perfumes Hay Dios Que Tristeza Eso Es Lo Bastante Gracioso De Estos Comentarios De Hecho Desde El Momento De Que Los Ponen La Abundancia Corazón Es La De La Boca Que Sirva Como Aprendizaje Para Los Que Sigue En Este Canal Bueno De hecho También Algo Que No Se Hace Mención El Documental Es Su Comportamiento Tipo Sectario Lo Vincula Más Con La Religión Pero Si Es Muy Sectario O Hacer Que La Gente Confíe La Mina De Oro Si También Se Hace Mención De La Mina Y Pero No Menciona Lo De Sectario Y Tu Ve Las Presentaciones Los Momentos Que Estás Reunido Y Parece Definitivamente Una Secta El Que Nada La 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 Nadie Lo Está Invitando Aquí No Entiendo Linda Todos Los Días Coaching De Manera Presencial En Las Oficinas Aperturadas En Argentina Hace Poco Estuvo Una Gira Internacional Ayudando A Más Personas Con La Adicción No Se Esconde De Nadie Si Porque También Se Hace Mención Que Cuando Dejó De Pagar Pues Se Fue A Otro País Creo Que Paraguay Dios Mío Por Que Hablan De Lo Que No Se Ni Es Prestigio A Una Persona De Esa Manera Estoy Mal Por Vos Soy Parte De Generación Soy Pero No Vengo Indultar Tu Trabajo Ni Mucho Menos Solo Que Soportar Además De Que Tienes Bastante Público Donde Tu Opinión Puede Influir En Ellos Sobre La Estafa De Automóvil Te Invito A ver Una entrevista De Leonardo Cositor Hablando Sobre Ella No Vengo Al Arte Para Que Seas Parte De La Comunidad Sino Que Pienses Que Es Mala Y Una estafa No Te Metas Y Ya Pero Tu Opinión Puede De De Fuera Mucha Gente De Una Buena Oportunidad Que Que Bueno Que Mencionó Lo De Los Automóviles Porque Tampoco Se Menciona En Documental O sea Hubo Bastantes Omisiones Entre Más Le Escarbo Más Me Di Cuenta A ver Igual Que Pasó En Paraguay Y Si Tuvo Tuvo Esa Estafa Previa Que Seguramente No Es La Primera También Otro Que No Mencionaron Es Que Estuvo En Vialab Que Sinceramente Vialab Es La Máxima Decepción Que He Tenido Porque Pues Yo Confié En Ellos De Echo Yo Pagué En Algún Momento La Mensualidad De Vialab O Algún Curso Porque Pues Se Mostraron Como Que Algo Excelente Una Nueva Forma De Educación De Vialab Ya Cuando Apareció La Estafa Los Bajaron Pero Si Leonardo Cositor Podio Ahí Sus Cursos También Si No Me Recuerdo Braulio Braulio Algo No Me Recuerdo Si Era Luna Su Apellido Pero Pueden Buscarlo En Videos Del Escorpión Dorado Que Pues Él Ofrecía Eventos De De El Mismo Presentaciones Del Escorpión Dorado Siendo Que Pues No Tiene Ningún Tipo De Vinculación Con Él Entonces Pues Si Al Menos Son Dos Personas Que Definitivamente No Puedes Pensar Su Nombre Sin Pensar En Estafas Y Deben De Ser Muchos Menos Este Tipo Los Volvió Estafar Robar En Una Empresa Llamada All Ass Ah También Esa Esa Otra Omisión Que Se Hace El Documental De Netflix O Se Hubo Bastantes Cosas Que Les Faltó Que Eso Si Se Me Hace Increíble Si Es Algo Increíble O sea Ya Estando Dentro De La Casa Leonardo Cositorto Trató Hacer Una Estafa Una Estafa Dentro Trató Hacer Un Ponci Dentro Bien Olas Más Sobre Este Fraude Ay No Se Por Que No Se Ve Si De Echo Puso Esa Portada Olas Educación Hay Gente Que Nunca Aprende O sea En serio Parece Como Como De Ficción Esta Situación Entonces Si Hay Muchas Cosas Que Se Pasaron En Documental Es Una Pena Porque Yo Jamás Me Imaginé Que Fuera A presencia De eso Que Un Ponci Y Que Tratan De Continuar De La Cárcel Eso Me Recuerda Si Tienen Oportunidad Creo Que Hablé De Eso Park Por Hay Un Si Post Covid Si Tiene Oportunidad Veanlo Está Excelente O sea En serio Que Es Bodes Si No mal Recuerdo O sea Leonardo Cositorto Es Bodes Y No Veanlo Se Van a Reír Mucho Y Es Básicamente Leonardo Cositorto No Les Voy a Contar Lo Que Pasa Pero Veanlo Está Bastante Gracioso Y Van a Ver Que Si Es O sea Esta Persona Es Bodes Y Bueno Básicamente Son Algunos De Los Datos Que A mi Que Se Me De La Mente Porque Si Les Doy Hago Un Video Diario Al Menos Positor Exacto Entonces Hay detalles Que Olvido De Las Estafas Y Con Tanto Espacio Es Bien Complicado Entonces Seguramente Hay Cosas De Las Que Ya Le Que No Recuerdo Igual Les Dejo Los Enlaces A Que Tipo Tan Nefasto Para vender Tu Negocio Tienes Que Hablar Mal De Sol Pero Igual Es Sol La De No De Soy Gracias Por Publicidad Gratis En Burros No Funciona Simple Pues Si Tampoco Me Imaginaba Que Tu Vida Alcance Como Hasta Alemania Que No Ya Caio En Una Antigua Estafa Del Líder No Aprende Siempre Hay Gente Nueva Que Estafada Ocúpate Construir Tu Vida Y Tu Futuro Y Bueno Vean Los Comentarios Vean Lo Que Me Dice La Gente Se Endiosan Y Lo Que Les Digo El Mismo Actual Sectario Que Tienen La Gente Estudia Hay Muchas Cosas Que Estudiar Y Aprender Pasan Pesos Y Están Dividiendo En Soles En Dólares En Mínima 500 Dólares Que Siento Que No Es Nada Por El Valor Que Aporta El Conocimiento Que Adquiero No Tiene Precio Pues Si Aprendiste Que Espero Que Hayas Aprendido Identificar Estafas Y Que No Siga En Eso Hecho Por Pura Curiosidad A ver Si Tu Canal Está Enfocado En En Lo Que Son Oportunidades De Inversión Por Llamarlo Un Modo Para Ese Aprendista Lección Ok Pues No Se En Vídeos Más De Allá De Ellos La Fuerza Luntar Para Crear Hábitos Shots Domina Redes Y Toma Control De Tu Futuro Si Muy Probablemente Esta Persona No Aprendió Nada O Lamentablemente No Aparece La Fecha De Que Se Publicó Y Pues No Pienso Abrirlo Pero Si Me Hace Pensar Que Pues Si Lo Tiene Publicado Ya Que Se Muece Con Esa Gran Cantidad De Dinero Que Bueno Son Bietas De Dólar Y Pues Eso Me Hace Pensar Que Pues No No Aprendió Lamentablemente Y Bueno Eso Sería Todo No Me Queda Más Que Agradecerles Por Sus Comentarios Suscripciones Deditos Arriba Y Sobre Todo Por Compartir Como Siempre Les Pregunto Que Van Hacer Hoy Por Mejor A Su Futuro